Inodoras Que no tiene olor Recipiente en forma de taza, generalmente de porcelana o loza esmaltada, que sirve para orinar y evacuar el vientre en postura sentada, está provisto de una cisterna con agua para limpiarlo después de su uso y está conectado a una tubería de desagüe que se comunica con las cloacas. Depósito de agua de un retrete o de un urinario Suscríbete y dale a like para más vídeos.